Bueno, aquí tenemos este potro colorado, Santa Bárbara Huipil, hijo del Satanás, en la yegua Rikatipa. Un potro de gran peire, bonitos adornos, de buen físico. Un potro bastante rápido, con mucha proyección. El criadero se reserva una propia hermana por un tema de reproducción para el criadero. ¡Suscríbete al canal!